A veces no lo percibimos, o muchos no lo quieren percibir, pero vivimos momentos trascendentales y críticos en el planeta. Que nos llaman a mirar nuestra relación con la naturaleza y con los servicios ambientales que nos permiten la vida, básicamente. En realidad, en Panamá existen pocos espacios de diálogo para pensar en el desarrollo. Desde el año 2018, el Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible se ha convertido en el espacio de diálogo interactivo por excelencia, donde profesionales de diferentes instituciones pueden analizar los avances y perspectivas del progreso del país hacia la realización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible ha sido un espacio extraordinario para enriquecernos a todos ante una problemática que nos afecta a todos en el planeta. Enades es un espacio para discutir problemas y desafíos del desarrollo sostenible con la participación de agencias de gobierno, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, universidades, sector empresarial y demás actores. Enades 2018 y 2019 ha sido una ventana de oportunidad para dar a conocer nuestros proyectos, las actividades de otros miembros de la red y organizaciones que están haciendo un excelente trabajo en Panamá y en la región. Esta es una plaza ya reconocida de intercambio, de sinergia, de desarrollo de estrategias para enfrentar los desafíos que la región nos propone en el marco de la Agenda 2030. Enades convergen una diversidad de actores que son las claves para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Enades representa una oportunidad de intercambio y colaboración con todos los actores de este compromiso social que representa el desarrollo sostenible muy bien detallado en la Agenda 2030. Hemos podido identificar muy buenas prácticas en tópicos como cambio climático, seguridad alimentaria, gestión energética y nos ha permitido mirar hacia adelante, pensar cuáles son los retos a futuro. El Enades también promueve las alianzas para el desarrollo mediante redes de colaboración entre académicos y técnicos, entre especialistas y profesionales, entre países y regiones. Yo veo una gran riqueza y la he visto en estos encuentros al confrontar diferentes perspectivas y dimensiones del problema y buscarle soluciones conjuntamente. Estamos muy contentos de sumarnos un año más al encuentro de Enades 2020, un espacio para compartir experiencias y aprender. Quiero felicitar a CIDES por la organización de cada Enades. Los invitamos a participar en el Enades 2020 que contará, como siempre, con la participación de importantes expositores que nos hablarán de cómo siguen empujando la Agenda del Desarrollo Sostenible. Al CIDES, nuestro reconocimiento por la visión de crear un espacio permanente para el intercambio de ideas, propuestas de proyectos y compartir experiencias en pro del futuro y el presente de nuestra casa común, el planeta Tierra. Buen trabajo, buena gestión, buenos debates. Súmese a Enades, un espacio para aprender, para compartir, para ser aliados, para sumar esfuerzos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!